En La Habana Vieja, el fútbol es utilizado como gancho para atraer a los niños a participar en actividades culturales y educativas. Esta es una idea de los integrantes de Barrio Habana, una iniciativa que busca animar a los jóvenes de escasos recursos a aprovechar su tiempo libre después de clases. Pavel García, promotor de la iniciativa, cuenta que durante mucho tiempo trataron de invitar a los niños a visitar lugares como museos o a realizar actividades recreativas, pero la respuesta siempre fue negativa. Después empezaron a notar que el fútbol era un deporte que se vivía con mucho fervor en la isla y que podría ser la fuerza capaz de mover a los niños, así que les propusieron organizar un torneo. De esa manera entonces dijimos, perfecto, hacemos el torneo y después que hagamos el torneo les vamos a decir, ahora ustedes pueden ir conmigo al museo, ahora ustedes pueden ir conmigo a un espacio cultural y la respuesta fue sí. Gracias al fútbol, Erti de 13 años conoció Barrio Habana que se financia con donaciones de instituciones y contribuciones de particulares. Que une a todos para jugar fútbol y divertirse un rato. Después de esta experiencia fue más fácil invitar a los niños a otro tipo de actividades como visitar las casas de abuelos. De manera espontánea, niños como Fabio empezaron a jugar con ellos al ajedrez. Porque es un juego divertido y al mismo tiempo es para aprender. Una de las iniciativas estrellas de Barrio Habana son los Juegos de la Amistad, una especie de olimpiadas entre todas las escuelas de La Habana Vieja que compiten en fútbol, ajedrez, baloncesto, voleibol y maratón. ¡Gracias! ¡Gracias!